a ver vamos a poner esto lo pongo aquí perfecto ahora vamos a poner del otro lado muy bien es que no tenemos nada iluminado aquí donde estamos viviendo entonces tengo que poner todo esto a ver hoy no llego por ahí ahí está excelente excelente a ver de este lado está siguiendo un sonomal y uno de miedo bebé ven ven sígueme bebé no hay que perderlo por aquí por aquí vamos por este lado no puedo echar no puedo echar me están siguiendo amigo es un chimio es un chimio malvado mira mira lo estamos perdiendo está allá arriba vamos vamos por allá qué pedo qué pedo porque está tan da tanto miedo no digas eso mayaventura nos están viendo niñas que pero a mí me ven más grandes que los que te ven a ti pues yo ya en mí me veo un público más grande porque estás aquí pero no digas eso soy un bebé chica mira ven ven por aquí hay que escondernos nos podemos esconder en allá sea aquí aquí en este establo aquí nos podemos esconder de ese simio malvado vamos por arriba vamos por aquí y nos ponemos por aquí por el heno por aquí ponte bebé no ahí ahí subete y escóndete ok y dan mucho miedo a ver dónde están donde está el güey güey mira que allá lo que está pasando vean allí está el chango nos está buscando porque no sigue y de repente se hizo todo de noche la verdad es que los sonomales te traje problemas mayaventura los sonomales nos estarán siguiendo toda la noche y si nos atrapan nos van a chechinar hay que tener mucho cuidado así que lo más recomendable es que no nos descubran cuando se haga de día ellos se irán porque solamente aparecen cuando es de noche a ya entiendo entonces los sonomales han llegado aquí y tenemos que sobrevivir que no nos no nos encuentren hay que planificar muy bien un escondite vean aquí estamos como en un granero entonces está bien aquí es un establo y nos podemos ir del otro lado en el otro establo también hay un automóvil nos podemos esconder también ahí en esa casa o nos podemos esconder en los invernaderos tenemos muchos lugares y en muchos lugares yo no conozco aquí así que ayuda a mi amiga hay mucho peligro pero lo bueno que estoy con el poder muchísimo mayaventura aquí ya estoy viendo para un lado y para otro y no ve a nadie a ver vamos a ver a ver por acá por allá no no escucho a nadie creo que estamos muy bien aquí eh no hay ningún peligro voy a ver del otro lado a ver ok hay que quedarnos aquí aquí es el lugar indicado jamás nos encontrarán bebe noop a ver veamos veamos por aquí que todo está bien obvio vi un movimiento por allá bebe noop por allá está ah me tiraste me tiraste bebe noop no 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 ahí viene ahí viene ahí viene corre 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 vamos a la casa a la casa no nos descubrió nos descubrió bueno podemos utilizar ese para refugiarnos rápido bebe noop rápido métete aquí métete a cualquier amigo casi me muerde mi caquita aguacala todavía tienes tu caca que asqueroso huele horrible huele horrible tu caca bebe noop mi caca es poderosa amigo y ya me ayudan a derrotarlos aparte es mi kriptonita ah no lo que asco ya asqueroso me as me acabas de pedorrear toda la cara y tenía la boca abierta oh y algo vi algo allá afuera mira 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 estoy viendo algo allá afuera bebe no vi como que se movió algo creo que creo que si nos está buscando en esta casa eh nos busca hoy estás arriba de los a ver vamos vamos por oh mira mira ya está afuera acá está afuera mira métete aquí bebe noop métete allá abajo creo que esto lo utilizó ese regato aquí te voy a te voy a esconder ok ahí métete ah sí aquí aquí voy a chutar pero está un poco oscuro ah demonios olvidé dejarte una antorcha a ver te voy a poner una antorcha aquí ahí está a ver aquí te la pongo oh quedó arriba no salte 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 de ahí oh creo que nos descubrió nos descubrió mira la ventana no puede echar corre al segundo piso vamos vamos rápido rápido al segundo piso bebe noop a ver aquí aquí nos podemos esconder ok aquí nos esconderemos mira no hay ventanas ni nada así que todo está en orden aquí nos podemos esconder que creo que este es un baño no creo que sí es un baño o aquí puedo tirar así me puedo bañar o me puedo meter y esconderme mira qué tal me veo lo que me veo muy bien muy escondidita aparte el agua está calientita ah ok ok entonces yo me esconderé atrás de este baño aquí a ver así muy bien a ver ok escucho ruidos estoy empezando a escuchar ruidos amigos tengo miedo tengo mucho miedo no tengas miedo no seas cobarde mira voy a poner aquí algo que lo tapará oh quien abrió la puerta creo que ay que es eso que es eso vi algo raro si yo también vi como una especie de gato malvado a ver déjame asomo otra vez a ver no ya no hay nada ya no hay nada ok lo voy a cerrar creo que fue nuestra imaginación bebe noop si fue nuestra imaginación porque no imaginamos unas armas poderosas que nos ayuden creo que tienes a alguien atrás de ti amigo en serio ah ya está no 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 corre 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 bebe no vámonos a otro lado hay que escondernos en otro lado ah mi cajita oh ya está el simio allá afuera no rayos rayos ven 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 por aquí por aquí rápido estaba allí el orangután el chango te digo ese simio es malvado pero tengo una pistola podemos derrotarlo no creo que sea buena idea son bastantes bebe noop a ver creo que la única salvación que podemos utilizar es que se haga más de se haga más de día miren ahí está el simio está el orangután el chango eh quien sabe que sea eso yo creo que es un chimpancé es un chimpancé si tiene sus orejas ay son los personajes de solomali son los personajes de sonomali donde aún se está haciendo de día mira ya casi lo logramos bebe noop si son los personajes sonomali es que le dije a su granjero que me pusiera el reto de sobrevivir toda una noche y si lo sobrevivía me daba un stanch de tierrita que estamos pasando esto por un stanch de tierrita eh bueno es que era muy manita ay bebe noop en serio toma toma eh no me pegues soy un bebe lo siento lo siento bebe noop hay que salir por aquí por las ventanas mira por aquí por aquí podemos salir ok a ver sal por ahí ok vamos al otro granero vamos para allá ok tengo miedo me está mi caquita se está poniendo aguadita creo que me está empezando a dar diarrea na pocher ah en serio bebe noop con razón está empezando a oler realmente mal eh ok vamos por aquí a ver aquí estamos bien oh es una puerta que apareció ah vean ahí está el gato allá veo el gato que nos apareció también estaba por allá eh el el chango ah abajo está abajo está el ese oh está poniendo puso al gato mira lo está poniendo para resguardar creo que nos tiene rodeados nos tiene rodeados bebe noop que pocher ah vamos voy a sobrevivir este es mi reto yo lo voy a conseguir señor granero nunca chubirech ok hay que dispararle disparale disparale oh te di a ti bebe no no puede charme dice mi amigo ahí está hay que dispararle disparale a ese ahí está está saliendo ok hay que evitar que suba si logramos que evitar que suba lograremos pasar el reto a ver y lograremos haber escapado de él a ver hay que poner ayúdame a poner madera mira hay que poner todo esto de madera hay que taparlo hay que tapar los accesos está bien te voy a ayudar mejor a proteger la cacha bueno esto no es una cacha verdad es como una bacha granera eh si digamos que es una casa base granero es una casa bueno es una casa de animales a ver vamos a poner estos aquí los ponemos pero ay tengo un poco de miedo estoy teniendo miedo oh se está haciendo de día se hizo de día lo logramos lo conseguimos steampi oye mi nombre no es steampi es bebe no lo siento lo siento es que tenía un amigo que se llamaba steampi a ver está subiendo está subiendo todavía no es de día que si ya es de día ya es de día está subiendo ahí está ahí está míralo míralo ven bebe no corre vámonos vámonos hay que ver la luz del día a ver oh si ya es de día que míralo oh ya se está yendo se está yendo mi estat de tierrita dame mi estat no hay que dejarlo que huya sin mi estat mayaventura su estat su estat de tierrita ay señor 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 de aquí se está yendo está escapando está agarrando a sus a sus animales ay ay como subió por aquí se los está llevando rápido bebe no alcánzalo el ladrón de tierrita el gran chapelo el chino estafado creo que creo que a bebe no lo estafaron amigos bueno que se vaya para allá bebe no que se vaya y siga siguiendo a esa persona horrible lo bueno que nosotros ya sobrevivimos a esos sonomalis y bebe no se fue con sus problemas a otro lado así que amigos si les gustó este vídeo suscríbanse y dejen su like porque muchos están desuscribiendo ya no les gustan los vídeos así que necesitamos que a los que les gusta si estén dejando sus likes y se estén suscribiendo si aún no lo están suscritos así que nos vemos en un nuevo vídeo amigos ah aquí está bebe no una pocher no conseguí el estat de tierrita mía no 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 no